¿Quién se ha propuesto parar en seco al ingeniero Ramón Alburquerque? Eso lo sabrá en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Y también tenemos que hablar de una gran marca nacional, el banco popular que todo apunta a que tiene intenciones de darse un tiro en el pie. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. En un capítulo anterior revelamos que Luis Abinader por fin le respondía al ingeniero Ramón Alburquerque. Cabe destacar que el ingeniero fue, según dice él mismo, el autoproclamado fundador del Partido Revolucionario Moderno. En momentos que Miguel Vargas Maldonado tenía acorralado a Hipólito Mejía y su grupo, según dijo en esta plataforma el mismo ingeniero Alburquerque, fue él quien le sugirió a ese grupo la necesidad de irse y fundar un nuevo partido, algo que de entrada ese grupo rechazó, pero que al final del día no les quedó de otra. A Ramón Alburquerque una vez llega el PRM al poder, dijo él mismo, le ofrecieron una cosa o le prometieron una cosa y terminaron ofreciéndole otra, a lo que él dijo tajantemente no. Y a partir de ese momento ya sabe todo el país el tipo de declaraciones que ya son habituales en este disidente interno en el propio partido que él fundó. En una ocasión le llamó patán al presidente, sin la necesidad de mencionar su nombre, y recientemente le dijo a todo el país que no voten por árabes. Esto en una, en una, digamos, en un señalamiento que iba directamente a la figura de Luis Abinader. Y si usted pensaba que eso se iba a quedar por la libre, amén de que el presidente le respondió, déjeme decirle que no. Que ya el grupo de empresarios que está comprometido, comprometidos, oigan bien, con que Luis Abinader se mantenga en el poder más allá del año 2024, ha pasado de la conciliación, entre comillas, o conciliación en lo que ellos entienden es, digamos, una manera de hacer las fases muy al estilo peculiar de ellos, han pasado de esa fase a la fase de la guerra. ¿Y qué es lo que estoy planteando? Pero, que a partir de ahora, el ingeniero Ramón Alburquerque será blanco de ataques, porque ya lo que se pretende a esta altura de juego es neutralizarlo, callarlo, si no pudieron por las buenas, según ellos, pues ahora van por las malas. Y esto es muy interesante, porque si ya en sí era delicado el panorama internamente en el PRM, ahora lo será más. Porque ya no se trata de un bando que ataca con declaraciones contundentes y fuertes, no, que tocan puntos sensibles de ese partido y que la otra parte se queda pasiva. Ya no se trata de eso. Ya se trata de que la otra parte va en el contraataque. Y es ahí cuando el hecho de que Luis Abinader le responda a Ramón Alburquerque cobra entonces sentido todo esto dentro de esa estrategia. Es decir, el presidente habla primero, le responde a Ramón Alburquerque diciendo que esto no es un asunto de discursos que suscitan división, sino que el diálogo y el consenso es lo que produce resultado. Y dice eso, inmediatamente comunica que logró un consenso con los empresarios del sector azucarero para subir el sueldo de 7,600 pírricos pesos a quienes trabajan en ese sector a unos 15,000. A partir de ahora ya usted está al tanto. Cualquier información, cualquier cosa que circule a nivel mediático o a nivel de rumor que vaya en detrimento de la figura del ingeniero Ramón Alburquerque, el erudito y político dominicano, ya usted sabe que eso forma parte de una campaña en su contra, es una respuesta a su vez a tantas declaraciones que ha hecho el ingeniero criticando lo que él entiende, el viraje del presidente Luis Abinader al no querer escuchar las fases. Y la pregunta que me hago es, si ya comenzaron con el ingeniero Ramón Alburquerque, caramba, me surge cuestionarme, interrogarme, si en algún momento no tomarán la misma decisión en el caso del doctor Gómez Mazara. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, por eso es nuestra farmacia, la de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para tu casa, residencia, condominio o empresa. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre cómo con una sola inversión puedes tener energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida, solo con ser solar. Protege los intereses de tu empresa al más alto nivel, contratando ahora mismo los servicios de los expertos en el derecho jurídico corporativo. Ceprojur, el teléfono en pantalla para que recibas un servicio tan vital para protegerte en caso de cualquier eventualidad totalmente inesperada. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. Soy usuario del Banco Popular Dominicano durante ya algunos 20 años. Tengo una relación muy, muy positiva. Digamos que hemos hecho negocios en conjunto y en particular no suelen ponerme las cosas difíciles. Por lo tanto, en verdad no tengo quejas del mismo. Recibo muy buenas atenciones. Ahora bien, me he percatado de que justo en el proceso de la crisis sanitaria y luego de que las cosas se flexibilizaran un poco más, he escuchado muchas críticas. Al principio, en verdad no les daba oído porque tenía y tengo una experiencia de usuario grata con ese banco. No me quejo. Es mi banco de cabecera. Pero escuchar tantas, tantas cosas me llevó entonces a poner oído y a tratar de buscar un patrón en todo esto. Porque una forma de tú suponer que algo tiene cierto basamento objetivo es tú ver, digamos, cómo se repite una misma crítica. De ahí que tú puedas, como analista, inferir que en efecto existe algo. Hay un patrón de un comportamiento y que por eso la gente casi repite lo mismo. En efecto, la gente se queja en torno a algunos manejos que tienen que ver con su internet banking. La gente se queja de que supuestamente el banco hace cobros arbitrarios. Y uno dirá, bueno, a mí, o sea, honestamente, no he percibido eso. O sea, ni una sola vez. Créanme que uso mucho, mucho de esos servicios y no he detectado visualmente un cobro arbitrario de lo que sea. Sin embargo, escucho esa crítica. Pero veo un perfil en torno a las personas que hacen la crítica. Que se corresponde, digamos, en términos sociales a algo de lo que un economista o sociólogo denominaría una clase X. Lo cual me llevó a pensar que quizás el banco, estoy especulando con esto, no lo sé. Estoy tratando de buscar una explicación a algo que no comprendo. Porque, repito, a mí nunca me ha pasado. Pero ver tanta y tanta gente hablando de que el Banco Popular está haciendo cobros arbitrarios que se pudiesen interpretar como que está, digamos, escamoteando recursos a la gente lleva a que uno tenga que analizar la cuestión, el fenómeno. Porque, caramba, si escuchas 15, 20, 50 personas quejándose de eso. Entonces, hay una clase. En efecto, esa queja se da en un perfil de usuario. No puede ser que el Banco Popular, si es que hace eso, que no lo sé, lo haga de cara a un perfil. Y que, en cuanto a otro perfil, no. Y eso pudiese explicar por qué a mí no me ocurre. A gente de mi perfil, no. Y a otras personas, sí. Yo estoy, repito, especulando, tratando de comprender algo que, de repente, no tengo por qué comprenderlo, entenderlo al vuelo. Pero, en todo caso, el Banco Popular, que es una institución que ha sido muy útil al sistema bancario dominicano, debería poner el oído en esas críticas y determinar si, en efecto, las mismas son aterrizadas. Porque de no hacer eso y de no elaborar algún tipo de política que contribuya, si se quiere, digamos, a ilustrar a la gente, no estaría más que dándose un tiro en el pie. 50, 60 años después, algunos 40 años o más que tiene ese banco en el sistema local, tiene que poner el oído en esa queja. Hay mucha gente que está diciendo que ese banco está haciendo cobros arbitrarios. Ojo con eso. En el Banco Popular, no sea que por no estar al tanto o estar al tanto y no querer escuchar, termine por agotar un proceso que erosione su imagen, que si yo me llevo de lo que escucho, todo apunta a que sí. A que fruto de ese boca a boca negativo, ese banco está recibiendo un ataque que pone en cuestionamiento el capital más importante que tiene una institución bancaria. El capital más importante que tiene un banco no es el dinero que hay allí dentro. El capital más importante de un banco es su credibilidad. Si te gustó el contenido que acabas de ver y eres, digamos, uno que entra por primera vez, esto es impolíticamente correcto con un servidor a Neody Santos. Si no te has suscrito, puedes hacerlo, activar la campanita y compartir estos contenidos. Pero también hay gente que es habitual en la plataforma y aún no lo ha hecho. Queremos que lo hagas para que nos ayudes a llegar a los 200,000 suscriptores. Si has escuchado bien, 200,000 suscriptores. También la gente que ya nos sigue y que quiere que esto perdure en el tiempo, puede hacerlo, aportar su granito de arena a través de Patreon. Dejamos la descripción en cada uno de nuestros videos para que tú entres cuando gustes y aportes con lo que puedas tu granito de arena para nosotros contar con recursos para, caramba, contratar más gente, quizás mejores condiciones para la que ya está y también seguir ampliando nuestra plataforma de equipos. Más recursos, mejores contenidos, gracias a la gente que se ha mantenido apoyándonos a través de Patreon. También dejo los links en la descripción de este video para que conozcas un nuevo modelo de negocio que es el de Total Life Change de la mano de Julio Lama en República Dominicana. A través del link que dejo, puedes enrolarte directamente, pero también si quieres conocer este modelo de negocio, uno que ya le ha dado éxito a mucha gente en América Latina, te puedes reunir con Julio Lama y con un servidor en sus instalaciones de TLC en República Dominicana. Lo único que tienes que hacer es escribir al 849-638-8652, repito, 849-638-8652 y ahí coordinamos para que te veas face to face con un servidor y Julio Lama y conozcas el modelo de negocio de Total Life Change o TLC. TLC